El explorador Perseverance Mars utilizó su sistema de cámara Mastcam Z para grabar un video de una de las dos lunas de Marte llamada Phobos el miércoles. La NASA dice que es la observación con mayor aumento y velocidad de fotogramas de un eclipse solar de Phobos jamás tomada desde la superficie marciana. Cada vez que se observan los eclipses, los científicos pueden medir sutiles cambios en la órbita de las lunas a lo largo del tiempo según la NASA. Varios exploradores de Marte han observado el cruce de Phobos por delante del Sol en los últimos 18 años, pero Curiosity fue el primero en grabar un video en 2019. La luna se está desviando hacia la superficie y se espera que se estrelle o se fragmente en trozos que impacten con el planeta, pero no hasta dentro de docenas de millones de años. Anne-Marie García, Associated Press.